Y aquí en Negocio en tu Mundo llega una de nuestras secciones favoritas que se llama Inspiración en Acción, que es la oportunidad que tenemos para visibilizar qué están haciendo los empresarios y emprendedores de nuestro país en medio de estas circunstancias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dianette? Pues hoy tenemos a la corporación Otro Cuento y a Coral Home Link y también los deliciosos dulces tradicionales de las hermanas Bonilla. ¡Veamos! Yo soy Don Resi, de la corporación Otro Cuento y su proyecto Ambientes con Voz. Educación ambiental por medio del arte. Si tu empresa, tu negocio necesita una estrategia artística para intervenir en temas ambientales, no duden en llamarnos, no lo dude, no lo dude, llame ya. Somos Ambientes con Voz y la corporación Otro Cuento. El teléfono es 314-835-7776. Recuerde, 314-835-7776. Corporación Otro Cuento y su proyecto Ambientes con Voz, de Medellín, para el mundo. Hola, soy Argenis Quintero, de Coral Home Living de Medellín. Mi emprendimiento se especializa en la personalización de lencería para bebé, hogar y mascota. Confeccionamos protectores para las cunas de los bebés, lo que les da mayor tranquilidad a los papás. En la línea hogar y bebé, elaboramos acolchados, sábanas y cojines con diseños personalizados. Por ejemplo, lunas, estrellas, nubes y cojines cuadrados con sus nombres. Para mascotas, hacemos cómodas camas tipo nido, lavables y lo mejor, a buenos precios. Hacemos envío a todo nuestro territorio nacional. Nos encuentras en Instagram y Facebook como Coral Home Living. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Gómez, emprendedor de Medellín. Nuestra empresa es Actividad, Deporte y Recreación. Llevamos a las familias bienestar, salud física y mental, alegría, entretenimiento y diversión por medio de tres programas. Actividad física para la salud, programas deportivos y todo lo relacionado con recreación. Lo hacemos de manera presencial, pero en estos momentos nos tocó reinventarnos y estamos ofreciendo todos estos servicios de manera virtual. Nos encuentran en las redes, en Instagram, Actividad, Deporte y Recreación, en Facebook, Actividad y en el WhatsApp, 311-607-6690. Mil gracias por apoyarnos. Hola, soy María Teresa Jaramillo de la Ciudad de Medellín. Mi emprendimiento se llama Diseño Más Precisión. Ofrecemos servicio de corte con herramientas CNC para diferentes materiales, como Superboard, ABS, madera plástica y muchos más. También corte para producción en serie. Ofrecemos asesoría para creación de productos y fabricación de prototipos. Somos un apoyo para las empresas. Imagina y diseña, nosotros te ayudamos a hacer realidad tus ideas. Contáctanos al 301-288-8686. Hola a todos, soy Luz Ángela Vera, diseñadora gráfica y docente. Quiero contarles algo de mi historia. 30 años los he dedicado a compartir y a enseñar arte. Y los últimos 16 a mi escuela, donde he tenido el honor de disfrutar del talento de mis alumnos. Hoy he diseñado una serie de lecciones en mi nueva plataforma educativa virtual. Quiero invitarnos a participar de nuestra nueva programación académica. Puedes entrar en contacto al 315-523-9445. Ven a compartir tu talento conmigo. Nosotras somos las Hermanas Bonilla. Somos de la Ciudad de Medellín, del barrio Caicedo. Nuestro emprendimiento es de gelatina artesanal y otra clase de dulce. Por protocolo, siempre guardamos las medidas de bioseguridad. Nosotros fabricamos la gelatina negra con cristal de penca sábiga, la gelatina blanca y la gelatina con leche. Como son otros dulces, bombón de coco, velita y miel de avena 100% natural. ¡Apoyen a un emprendedor! ¡A nosotras! Un saludo para la gente de Regoces en tu Mundo. Mi nombre es Antonio Úsuga, director de una compañía de teatro que se llama Divina Obscenidad. Divina Obscenidad es la única compañía de teatro erótico de Medellín, de Colombia y una de las únicas compañías de teatro erótico del mundo. ¿Cómo nos hemos reinventado en esta pandemia? Es muy sencillo. Divina Obscenidad tiene una línea de formación que es fundamental y que tiene que ver con invitar a personas expertas a que nos hablen de temas relacionados con sexo, sexualidades alternativas y demás. Nosotros, en esta pandemia, hemos creado un espacio, más bien un taller de sexo para hombres que se llama Sexo con Sentido. Sexo con Sentido. Es muy importante, es un taller virtual que haremos en los próximos días y del que les iré a contar mucho más adelante cuando me inviten nuevamente a este espacio maravilloso. Sexo con Sentido, taller de sexo para hombres, donde abordaremos algunas preguntas y curiosidades que todos los hombres tenemos con respecto del sexo. Es encantador definitivamente ver todos estos emprendimientos, cómo se están reinventando, cómo están sacando nuevos productos y servicios durante esta adversidad. Qué bueno y para adelante. Y también recuerden que del 19 al 24 de octubre nos vamos a encontrar en Emprender Expo Virtual. Es una feria de emprendimiento que está liderada por nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Así que los esperamos y mientras tanto les invitamos a seguir todas las redes de la feria para que se inscriban muy pronto. Claro, esas redes de la feria están en Instagram, Facebook y Twitter. Y también nos pueden seguir en las redes de nuestro programa Negocios en TM. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube. Allí tenemos contenidos que sé que les van a encantar. Bueno, muy bien, por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo para que le den like en las redes sociales y le cuenten a otras personas de la existencia de este contenido periodístico. Vianes Monsalvo y Juan Carlos Jeffers nos despedimos por hoy en Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Inspiración para la acción.